Yo le quería preguntar a Fernando, ¿cuál para él fue mejor intendente para él? ¿Si Darío Golía o Mauricio Barrientos? Ah, bueno, así arrancamos. Mirá vos, hombre, puja. ¿Lo pensé o no? Bueno, yo fui parte de la gestión de Mauricio, pero me parece que lo que fue, uno tiene que pensar que el peronismo es una continuidad. ¿Sí? Entonces me parece que después de dos gobiernos de Darío, donde Darío pasa a ser diputado, lo de Mauricio fue una continuidad de un gobierno que se expresa en el kirchnerismo. En el 2019, Ayola declara la emergencia económica, era un año electoral, este también lo es, el peronismo está mucho más fuerte que en el 19. Ahora le pregunto si van a, otra vez van a promulgar la ley de emergencia económica, si van a decir por qué y si le van a decir tanto a los empleados municipales como a la comunidad, ¿qué le van a explicar? Porque eso después tuvo efectos muy negativos en la comunidad y en los empleados municipales, ¿no? recibimos un municipio mal económicamente, deficitario, muy deficitario. Y eso nos llevó muchos años, teníamos dos misiones en nuestra gestión, bueno, Víctor lo puede hablar mejor porque yo lo viví muy de cerca, que era volver a dar los servicios que el municipio había dejado de dar y sumar nuevos servicios, y además tratar la grave y débil situación económica que estaba manejando el municipio. Los primeros cuatro años fue de eso, fue de obra pública, fue de volver a traer los servicios al vecino, fue de trabajar en eso y luego se declaró una emergencia económica para terminar de fondo con el problema deficitario que tiene este municipio. Y gracias a la gestión de Nerón Charly en su momento como jefe de gabinete, de Esteban Huida como actual secretario de Hacienda, eso se ha ido mejorando, hoy podemos decir que tenemos muchos mejores cumplimientos hacia los proveedores, tenemos... Está bien, pero ¿puede responder la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? A ver, repítimela. La pregunta fue ¿por qué declarar una emergencia? Pero estaba respondiendo, primero trabajamos sobre la obra pública, los servicios, y luego nos atuvimos a resolver los problemas de fondo económico que tenía este municipio. Y fue necesaria una herramienta como la declaración de la emergencia económica para poder entregar al próximo intendente que sea, que ojalá sea de nuestro espacio, un municipio más sustentable, que va a ser muy distinto al que recibimos en el 2015.